Está con nosotros el profesor Idelso Hernández Hernández, coordinador regional del programa Logros de Aprendizaje, que es impulsado desde el gobierno central y que se ejecuta por supuesto en coordinación con las distintas instancias, en este caso a través de la Dirección Regional de Educación, las unidades de gestión educativa en busca de mejorar las condiciones y los aprendizajes de los alumnos y alumnas. Bienvenido profesor Idelso, gracias por estar aquí en Agenda Informativa. Bueno, gracias, buenas tardes a todos los que escuchan y bueno, estamos a tu entera disposición. ¿Cómo está avanzando todo este proceso, esta iniciativa que por supuesto es fundamental, toda iniciativa es buena por supuesto, pero quisiéramos hablar un poco de cuáles son los resultados hasta aquí, cuánto tiempo tiene el programa, cómo se viene desarrollando todo este proceso, por favor. Sí, el programa Logros de Aprendizaje conocido como Pela, que en el fondo ahora es un programa presupuestal por gestión por resultados, en realidad ya tiene sus años, ¿no? Bueno, a la fecha, en realidad este programa, desde el año 2007 que se generó y bueno, se inició a implementar en Cajamarca a partir del 2009, 2010, ¿no? A la fecha, en realidad, este programa es del ámbito nacional, su característica nacional. Tiene cuatro productos fundamentales que tiene que resolver, ¿no? Entre ellos tenemos el tema de un buen inicio de año académico, con instituciones adecuadas, con contratación de personal a tiempo y con el pago de sus sueldos, ¿no? Que lo ve desde el ministerio. El otro es la gestión del currículo, que son las rutas de aprendizaje que el ministerio ha repartido ya en todas las instituciones de educación básica regular a nivel nacional. Y el otro producto que es la focalización del acompañamiento pedagógico, ¿no? El acompañamiento pedagógico aquí en la región Cajamarca, del programa PELA, está en seis provincias, ¿no? Está en San Ignacio, Jaén, Cutervo, Cajamarca, Celendín. ¿Por qué se priorizaron estas áreas? Bueno, la priorización de focalización del acompañamiento pedagógico estuvo bajo criterios, ¿no? Primero, que se encuentren en extrema pobreza los distritos, las escuelas. Segundo, es que las escuelas sean unidocentes y multigrado, ¿no? Tercero, que estén en el mismo territorio. Pero, hasta el año pasado, el PELA tenía, pues, escuelas focalizadas dispersas en todas las trece provincias y casi en la mayoría de distritos. De tal manera que el acompañamiento pedagógico se hacía más difícil porque el acompañante tenía que estar más tiempo trasladándose que en el aula, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, en San Ignacio tenemos un solo distrito que estaba Conas, ¿no? En Jaén tenemos dos distritos, San José del Alto y Guabal. En Cutreo tenemos dos distritos también, que es Santo Domingo de la Capilla y Toribio Casanova. En Celendín tenemos tres distritos. Es en Celendín donde más acompañantes tenemos, más instituciones y más acompañados o más maestros de aula, ¿no? Tenemos a Guasmín, Sorochuco y Pallán, ¿no? Cortegana no está. No está. En Cajamarca tenemos Chetilla y tenemos La Asunción. Y en Cuotomazá tenemos Guzmango, ¿no? Entonces, esas son las zonas donde está focalizado el acompañamiento pedagógico. ¿Qué resultados? En realidad, hasta el año pasado, bueno, por la dispersión que se tuvo, no se podía casi hablar de resultados concretos porque había escuelas poli-docentes y multigrado. Este año solamente son un-docentes y multigrado. Y por la ruralidad que tenemos en nuestra región, pues son las más abandonadas, ¿no? Claro, la S nos ha dado unos resultados donde en algunas escuelas se ha avanzado y en otras un poco que se ha estancado, ¿no? Además, todos los años se cambiaba, la institución no era la misma. De aquí, la focalización es hasta el 2006 las mismas instituciones y con el mismo equipo, ¿no es cierto? Seguramente va a haber renovación en función al cumplimiento de funciones, ¿no? En todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué cosas se han insertado? Bueno, la parte académica y supongo también la parte de gestión, porque el proceso educativo es tan amplio que no podemos minimizarlo solo a la labor docente-alumno, ¿no? Sí, el programa, el logro de aprendizaje, decía que es un programa presupuestal que tiene que ver con todas las sesiones, ¿no? La focalización de acompañamiento pedagógico, que es la focalización en las sesiones educativas, tiene que ver con algunas intervenciones, con algunas estrategias. Entre ellas, visita a la aula, ¿no es cierto? Visita de aula, que lo hace el acompañante, llega al aula, visita al profesor en una jornada completa, es decir, en un día, todo ese día observa la clase, bueno, los primeros meses eran observación, el segundo mes ya es intervención conjunta, tercer mes demostración, ¿no? Es decir, ver el proceso pedagógico en aula, la sesión de aprendizaje, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas, y sobre esas debilidades se reflexiona y se da asolamiento técnico, ¿no es cierto? Es una de las interesiones. La otra interesión son los micro-talleres, es decir, los profesores que están a cargo de la acompañante, ha recogido a través de las visitas, las debilidades, los problemas, entonces sobre eso, hace un micro-taller y lo orienta técnicamente, ¿no es cierto? Que estén ligados al proceso pedagógico, porque lo que se va a ver luego, es cuando se mejoren los procesos pedagógicos, uno de los factores, ¿no? Y la otra intervención son los talleres de actualización locales, en cada provincia hay un taller de actualización, ¿no? Entonces, en ese marco, hay varias cosas que podemos señalar acá. En las zonas rurales, por ejemplo, donde están las sesiones educativas, una de las debilidades que hemos tenido y por eso hemos sido acusados, es básicamente el bajo nivel de comprensión lectora y resolución de problemas. Y esto de los resultados de la evaluación censal de estudiantes ha sido crucial para que Lima juzgue y diga que no hay iniciativas, que no hay buenas políticas regionales, y todo lo demás, ¿no? No hay críticas. Bueno, es una cuestión para justificar la crisis de la educación, para justificar lo que no se hace tanto por la educación, lo que no se presupuesta tanto por la educación. Pero también hay que señalar acá que es un insumo importante la evaluación censal, que de ahí seguramente tenemos que preparar planes de mejora de los aprendizajes para poder avanzar. Pero hay que señalar otros indicadores. Por ejemplo, las zonas rurales, su comunicación es más oral, porque no encuentras periódicos, no encuentras bibliotecas, no encuentras afiches como se encuentra en la ciudad, no encuentras, pues, la televisión, ¿no? Entonces, por ese mismo indicador, es poco la cultura lectora que se tiene, ¿no? Encuentras padres con texto social que no leen. Si no leen el contexto social, el niño tampoco tiene esa actitud de leer. Entonces, es más complicado, en realidad, ese tema, ¿no? Pero ¿qué sucede? La estrategia de acompañamiento pedagógico, justamente, el trabajo se hace con los niños, con los docentes, y también con los padres de familia, porque todos educamos. Se integra, ¿no? Todos debemos contribuir al proceso formativo de ese niño. Y, incluso, ahí dentro de la estrategia, dice, pues, letrar la institución, letrar el aula, letrar la comunidad. Porque un niño no solamente tiene que leer el aula, también tiene que leer fuera del aula. Y en las ciudades, sí, hay más ventaja, ¿no? Encuentras un periódico, un roto, un afiche, etc. Y el niño, por curiosidad, lee, ¿no? Pero en la zona rural, no. Entonces, por ahí, por ejemplo, una de las desventajas, ¿no? En realidad, esa es la intervención que hace el programa. Estamos al tercer mes de acompañamiento pedagógico. Nosotros, justamente, este 26 de junio, estamos entrando a una evaluación de estos tres meses de acompañamiento, ¿no? Estamos haciendo un corte al programa para evaluar la intervención. Acompañamiento pedagógico en visitas de aula, microtalleres, talleres de actualización y gestión del programa, ¿no? Para ver dónde están nuestras debilidades y los otros siguientes tres meses tratar de superar esas debilidades para que al final tengamos por lo menos los resultados que nos hemos planteado o lo que deseamos obtener en cada uno de los niños, ¿no? Siempre ha sido un punto de cuestionamiento el tema del diseño curricular nacional, que está adaptado a la realidad de Lima, a las grandes ciudades, más no a los lugares alejados, a los distritos más pequeños o más pobres. ¿Cómo está este proceso? Hablando de manera intergubernamental, usted trabaja para el Ministerio de Educación, pero, digamos, lo designa la región Cajamarca. Sabemos que hay una iniciativa de tener un currículo contextualizado, nuestra realidad, porque no puede ser posible que estemos estudiando cosas que no conocemos sin antes poder valorar lo que tenemos, ¿no? Sí, mira, el sistema educativo peruano es un sistema, diría, más adaptado para sostener el status quo de este sistema, ¿cierto? Para no cambiar lo que quisiéramos que cambie, ¿no? Es un sistema educativo para seguir pasando por la educación formal, pero no trastocando el sistema, ¿no? Entonces, si ese es el marco, el enfoque, es obvio que siempre te van a dar decenas, bibliografía, textos, cuadernos, etc., desde Lima, ¿no? Desde atrás de Petra. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, hace años se hablaba de la conquista, no sé si seguirán hablando de la conquista española, cuando todos sabemos que fue una invasión, que fue una cuestión casi terrorífica de aprovecharse de la gente, de los ciudadanos peruanos en su momento, pero en los libros que daba el ministerio, los pocos que repartía, hablaba de conquista cuando todo es lo contrario. Claro, la historia que nos ha enseñado este sistema educativo es una historia elaborada y hecha por ellos para no estar de cerca de la realidad, ¿no es cierto? Para no conocer nuestra realidad. Y en realidad la educación, el fondo de la educación debe ser la transformación del ser humano. Si tú te transformas, tú te cualificas, obviamente vas a trastocar el sistema porque hay varias cosas que no lo vas a aceptar, ¿no? Y no solamente la conquista que hablan de cuando llegaron a Madrid los españoles, también la que ahora hay, ¿no? Ahora te imponen destruir lo que tenemos como recursos naturales, ¿no? Pero igual tienes que callar la boca, ¿no? Pero bueno, en ese proceso hemos tenido varios, varias currículas. La última que nos impusieron fue la del 99, perdón, del 2009, en diciembre del 2009, el actual DCN. Este proceso de acompañamiento pedagógico junto con los otros productos está también validando o consultando o reflexionando sobre un nuevo DCN. Pero esta vez con alguna, diríamos, con algún giro, ¿no? Las rutas de aprendizaje van a reemplazar al DCN. Y las rutas de aprendizaje ya se repartieron a nivel nacional en la EBR, en la educación básica regular. Pero está en ese proceso de validación. Y yo creo que es... O sea, no son documentos terminados. No son documentos terminados. Para modificarlos. Así es, pero por lo menos hay la oportunidad de los docentes, de los actores de la educación, para poder revisar, ver en qué medida está cerca a lo que queremos la población, cerca a lo que debemos transformar nuestra realidad, debemos desarrollar nuestra realidad en un marco seguramente más humano y no el que tenemos, ¿no? Pero esperemos que eso no se corte, ¿no? Porque lo que pasa es que cada gobierno te pone un DCN, viene otro y cambia, ¿no? Y se va a cortar. ¿Esa es una iniciativa del actual gobierno nacional? Ya viene, claro, es iniciativa de este gobierno, pero ya viene con el aporte de muchos intelectuales y básicamente viendo la debacle del sector de educación, ¿no? El sector de educación... En todo caso, aquí ha tenido participación el Consejo Nacional de Educación. Sí, claro, sí, sí, es el Consejo Nacional de Educación. Una especie de grupo consultor, de análisis en su momento, ¿no? Así es, así es. Para ver cómo anda el sistema educativo. Mira, hace falta, por ejemplo, uno se da cuenta con facilidad que no hay mucha literatura que llegue a las escuelas, me refiero a literatura regional. Hay producción, pero no está siendo difundida en las escuelas. Uno no sabe, por ejemplo, qué lugares turísticos tiene Santa Cruz, San Ignacio no sabe qué es lo que tiene de pronto Chota. Sí, podríamos saber qué es lo que tiene la capital regional, pero no hay al menos un interés de intercambio de información entre provincias. No hay algo escrito. Si lo hay, eso no llega a los lugares. Y no lo va a ver si es que no chocamos y no trastocamos el sistema. Justamente el sistema educativo está hecho para eso, para que no produzcas, para que no te desarrolles, sino para que aceptes que venga de arriba, aceptes que venga una transnacional, que la producción intelectual lo haga las transnacionales, los intelectuales mercaderes de la educación. Pero desde nuestro lado del magisterio también hay que hacer autocríticos, ¿no? En realidad no tenemos la cultura de producir, de investigar, ¿no es cierto?, de editar, ¿no? A pesar de la editación es muy costosa, ¿no? El sistema educativo en su ámbito nacional te da el DCN, pero tampoco las regiones no hemos sido capaces de sacar un DCN regional. Cajamarca, la región Cajamarca está en ese proceso. El problema son recursos económicos, ¿no? Esperemos que este gobierno regional terminando ya prácticamente encamine ese proceso que ya hay un avance, ¿no?, a través de la Dirección Regional de Educación. Tengo información que hay ya los recursos casi suficientes ya para iniciar la elaboración y la construcción de un DCN regional, de un currículo regional, donde debe rescatar lo que tú manifiestas, ¿no? Primero, nuestra identidad, nuestra historia, pero no la historia que nos han hecho los hacendados, los terratenientes, los que desde Lima han manejado el país, ¿no? Un cuento que nada ha tenido que ver con la realidad. Así es, así es. Entonces, en ese proceso debemos encaminarnos en este marco de nuevo modelo de gestión y de desarrollo sostenible y sustentable para la región. Bueno, ¿cuál es el nivel de coordinación con el proyecto de logros de aprendizaje que aplica el gobierno regional a través de la Gerencia de Desarrollo Social? ¿Lo mismo es parte de todo este proceso? No, el gobierno regional implementó, ejecutó este proyecto de logros de aprendizaje que fueron promedios de 26, 27 millones de soles con la dotación de material o módulos de material educativo a las instituciones educativas de la región Cajamarca. En ese proyecto, en ese PIB, creo que tenían también capacitación. Tengo entendido que ya hay un ganador para capacitar, creo que es la Universidad de San, solamente esa capacitación... La capacitación está referida al uso de ese material, ¿no es cierto? A capacitar a los profesores, a usar ese material con referencia a las áreas de comunicación y lógica y matemática que están diseñadas en ese material, ¿no? Y este programa PELA es un programa nacional que tiene varios productos, tiene acompañamiento pedagógico, acompañamiento pedagógico que les da todo el año a los profesores del aula que están focalizadas y en jornada completa, y lo otro es una capacitación para el uso, ¿no? Entonces, por ahí, pero es un material, yo diría, ¿complementario? No, es fundamental que da el gobierno, es una de las regiones que ha dado al sector de educación, diríamos, ha dotado del mejor material que pueda tener las aulas. Hoy, los profesores de aula no podemos decir que no he logrado apreciar por falta de material, no. Hoy, en las aulas hay material, y hay material no solamente del gobierno regional, sino de las municipalidades, desde el nivel central, pero no se va a mejorar los aprendizajes solamente con entregar el material. Hay que ir a la esencia que es el uso pedagógico del material, y ahí está fallando la gestión en no monitorear ese uso del material. En veces terminan en el rincón polvoriento de un aula o de la dirección, o terminen las casas o destruyan ese... ¿Eso está haciendo el programa Logros a nivel de... Nosotros decíamos que teníamos productos, ¿no? Uno de ellos era el currículo, otro el acompañamiento, otro son materiales, y el otro es el monitoreo, ¿no es cierto? En el monitoreo nosotros hemos recorrido ya como seis provincias para ver el tema de uso, perdón, de distribución, adicción y distribución de material. Hay un monitor regional del programa Pela, que está haciendo ese trabajo de salir a las instituciones para ver el uso pedagógico que están dando al material los docentes de aula, ¿no es cierto? Claro, un monitor tampoco se va a alcanzar para llegar a todas las instituciones, pero obviamente en toda la provincia tiene que hacer su trabajo. Al margen de eso, el Ministerio de Educación tiene promotores educativos de materiales en cada una de las provincias que también tienen a su cargo el monitoreo del uso del material en las aulas, ¿no? Bien, interesante ha sido este punto de declaración también para saber cuáles son las inversiones que desarrolla el gobierno central a través del Ministerio de Educación y el gobierno regional con la dotación de estos materiales. Esto de la capacitación, quería aclarar aquí, efectivamente es la Universidad de San la que ha ganado, ¿no? Así es. Y la Universidad Nacional de Cajamarca es la que ha ganado el proceso de capacitación de las maestrías, ¿no? Que son 550 maestrías para igual número de docentes en la región que en lo posterior también se irá incrementando. Profesor, muchas gracias por estar aquí.